qué tal amigos de youtube hoy vamos a aprender a hacer unas medialunas de manteca sin hojaldre super fáciles y rápidas les paso a contar los ingredientes necesarios vamos a necesitar un huevo quitar 150 gramos de manteca 500 gramos de harina 4 ceros esencia de vainilla 100 mililitros de agua y 100 mililitros de leche 150 gramos de azúcar así que vamos a empezar a hacer estas medialunas de manteca súper súper fáciles también vamos a necesitar un sobrecito de esta levadura seca son 10 gramos esto vamos a necesitar y lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una esponja también vamos a utilizar una cucharadita de sal lo que vamos a hacer será la esponja con la levadura vamos a poner toda la levadura el recipiente donde estemos trabajando como pueden ver ponemos de la harina que estamos vamos a utilizar que dice la receta vamos a poner una cucharada de harina en la levadura vamos a poner una cucharada de azúcar para que se active y vamos a poner aparte media tacita de agua tibia y esto lo vamos a revolver y vamos a dejar por aproximadamente 15 minutos hasta que la esponja haya crecido bueno entonces vamos a empezar a hacer la masa si vamos a tenemos acá los 500 gramos de harina vamos a hacer un agujero en medio a donde vamos a poner la manteca vamos a poner la esencia de vainilla el huevo el azúcar y aquí vamos a revolver un poco para luego agregarle la leche y el agua la manteca tiene que ser temperatura pomada así para que se pueda manejar bien con con toda la preparación si vamos a revolver muy bien esto y después vamos a ir agregando lo que es los líquidos y la levadura que ya la tengo descansada bueno también vamos a poner la pizca de sal y como pueden ver aquí tengo la esponja ya está a crecido entonces eso también vamos a ponerlo en nuestra masa y entonces vamos a revolver todo esto todavía no agregamos los líquidos ahora vamos a agregar los líquidos acá vamos a agregar la leche la leche tiene que estar tibia también vamos a agregar el agua y vamos a revolver todo muy bien y 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 suavecita y después les muestro cómo vamos a seguir después hay que estirarla y armar por supuesto las medias lunas acá donde en el bol que estuve utilizando voy a poner la masa y la voy a cubrir la voy a llevar arriba del horno que lo tengo precalentando por 15 minutos hasta que doble el volumen bueno amigas aquí ya descansó mi masa 15 minutos y pueden si quieren pueden dejar un poco más yo la voy a hacer de una vez y voy a empezar a estirar y armar las medias lunas y 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 Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Bueno, miren, yo estiré una parte de la masa, la otra mitad la tengo acá todavía porque es muy grande. Vamos a cortar derechito los bordes para empezar a hacer los triángulos para las medialunas. Miren, yo tengo aquí ya cortados una parte y vamos a empezar a armar la medialuna. Como les digo, pueden hacerlo más grande, más chiquito, como ustedes quieran. Igual después esto va a crecer un poquito más cuando dejemos descansar, porque después de esto vamos a dejar descansar un poco más. ¡Suscríbete al canal! Miren, yo tengo acá una placa que la aceitee un poquito, no hace falta porque las medialunas tienen mucha materia grasa, entonces no hace falta aceitarlas, ¿ok? Yo voy a acomodar todas acá. Bueno, amigas, vamos a dejar que las medialunas leuren un poco más para llevarlas al horno, pero antes vamos a hacer una doradura para pintarlas y queden así doraditas. Ok, amigas, ya descansó 15 minutitos o 10 minutitos, nada más. Vamos a ponerle la doradura, que tengo un huevo batido y un chorritín de agua, nada más. Vamos a pincelar todas las medialunas y vamos a poner en el horno medio, siempre fijándonos, por aproximadamente unos 10 minutos, se van bien, se van fijando, ¿ok? Mientras voy a preparar el almíbar. Amigas, para el almíbar, un vasito de agua, un vasito de azúcar y una cucharadita de miel. La miel opcional, si no lo tienen, no hay problema, solamente azúcar y agua. Miren, cuando está burbujeando así, el almíbar está listo para poner a las medialunas. Bueno, amigas, están mis medialunas listas, como pueden ver, están cocinadas y vamos a ponerle el almíbar para que estén así de brillosas y ricas. Amigas, como ven el resultado de las medialunas de manteca súper fáciles, espero que lo puedan hacer. Es muy fácil, dejo todos los ingredientes en cajita de información, como siempre, con sus respectivas medidas. Así que ya saben, si te gustó, no olvides regalarme tu like, suscribirte a mi canal y sobre todo activar la campanita para que no te pierdas ningún video mío. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!